Música Adelante Encarni ¿Qué tal? Es un vestido que te sienta muy bien Es mi mono, pero como que me sabe a poco Para un evento de esta envergadura Yo quiero algo con lo que brille realmente Y este vestido te lo podrías poner perfectamente A lo mejor para una cena de empresa O para un cóctel Entonces, como se trata de la aceleración De tus bodas de plata Vamos a buscar algo con mucha más envergadura ¿Te parece? Me parece, estupendo Lo único que yo creo Que sería mejor que, no sé, otro vestido, ¿no? Quizás te gusta este para... Bueno, es que lo he elegido porque era sencillo Y sobre todo porque me recordaba A las mangas de mi vestido de novia Que lo había comentado antes con Laura Te recuerdas que era así como un manga de jamón Pero bueno, yo me dejo aconsejar Enséñanos tu segunda opción Voy a ello Para ella, no sé, no lo veo Pero bueno, ella tenía ese recuerdo De la manga... Quieres decirte Sí, sí Vio la manga y... Y se volvió loca De todas maneras, ya sabes que en esto es probarte Y encontrar el vestido... Exacto O que el vestido te encuentra a ti Eso es ¿Y hasta qué tal? En carne, estás espectacular Te queda fenomenal Pero además genial Porque con el tono de piel El cuello joya Vamos Estás ideal Sí, sí A mí... Yo me veo Me veo con este Me veo bien Vamos a ver Yo creo que es un vestido que te queda de maravilla Te favorece mucho Pues por tu tono de piel Tu tono de pelo Pero creo que para un evento diferente A lo mejor como asistente a una boda De tarde-noche O incluso, bueno, pues si tienes una cena Un poco de gala Creo que es un vestido con el que darías la talla perfectamente Opino lo mismo que tú Porque además Mira que me gusta Pero tenemos que encontrar todavía ese vestido Que no sea de invitada Sino que te dé algo más de empaque Bueno, tenemos muchas alternativas para ti Así que no te desanimes Yo quería algo con lo que deslumbre Pero que sea un poquito más sobrio No con ese estampado Algo más sencillo Para poder lucir alguna joya bonita Está realmente guapa Pero no es para ese momento Ese momento pide algo más especial Un poquito más elegante O sea, un poquito más sofisticado Sí, y que una prenda que resalte todavía Que se haga notar Wow Encarni, estás guapísima Guapísima ¿Sabes qué? Nos lo has puesto fácil Porque como has venido con un top rojo No nos costó visualizarte con este color Pero además es que te queda genial Porque no es el rojo normal Es un rojo coral anaranjado ahí Que tiene una mezcla Que te... Bueno, me encanta Estamos muy vivos Estás muy guapa Juvenil, que es lo que tú buscabas Moderna Y además, pues muy sexy Porque te realza muy bien tu figura Y yo creo que te favorece muchísimo Muy elegante, sí Muy elegante Pero acá es sencillo Eso es Me gusta Porque la idea es que brilles Pero tampoco se trata de llevar todo encima Y creo que con este vestido Cumplimos la premisa De ir sencillas Pero ir espectaculares Bueno, ¿qué te parece si seguimos probando? Me gusta Venga, vamos a por más Venga Venga, vamos a por más